Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todos. Buen día, buen día. 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 Así que bueno, rápido, los aviones tienen que dejar de entrar, el tráfico con los países del cine tiene que cessar, ya mismo. Hay que cerrar la sociedad prácticamente dos, tres semanas, pero fuerte, de manera potente. Hay que cortarla con este tema de la presencialidad, este irresponsable Rodríguez Larrueta, que hizo campaña electoral con la presencialidad, con un virus que hoy amenaza a matar a nuestros jóvenes y a nuestros pibes. ¿Qué esperan para parar las clases? ¿Qué esperan? Y necesitamos, repasando todos y cada uno de los sistemas, ir a fondo. No se puede ser masomenista crónico. No se puede ser masomenista crónico por estas horas. Por estas horas necesitamos ser contundentes, definitivos, tomar medidas drásticas, que nos importe un carajo en lo electoral, los votos. Primero la vida, la vida, quiero recordar ciertas declaraciones políticas que hicieron irresponsables miembros de la oposición en tiempos pretéritos, el año pasado, concretamente, con aquella afirmación del mamerto de Macri, que decía, bueno, que mueran los que tengan que morir, hay que ser reventados, hay que ser basura para hacer semejante afirmación. Decir eso y decirte que importa un carajo el destino común de los argentinos, su vida, es exactamente lo mismo. Por eso, que en esta radio clandestina, menesterosa, que todos los días enfrenta gravísimos problemas para poder estar al aire, le decimos, ya mismo confinamiento, ya, ahora, ayer, confinamiento puro y duro, puro y duro, antes de que esto se transforme en catástrofe. La segunda mirada, que la verdad no puedo entender, estamos dando un nuevo aumento de tarifas a pedido del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo, cómo, cómo, Luis? Chile están tirando un nuevo aumento de tarifas, de nuevo gas, agua, de la energía en general, a pedido del Fondo Monetario Internacional. Sí, pero, descarado, en un país donde la mayoría de los asalariados en blanco no ganan más de 30.000 pesos promedio, en un país donde hay 19 millones de pobres, 5 millones que están mal, muy mal, que ni siquiera comen, en ese país, en ese país, en el fondo plantea que hay que dar aumento de tarifas y nosotros que accedemos, nuestro gobierno accede a eso. Bueno, lo quiero decir acá, a mí me parece una porquería que hagamos eso. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, creo que no es lo que tengo que hacer. Y recuerdo palabras de Cristina Fernández en el Estadio de la Plata, si la ecuación, salarios-tarifas, ingresos sociales, jubilaciones, precios de la economía se rompe, porque estamos al horno, muchachos, estamos definitivamente al horno, definitivamente al horno. Por eso, quiero decirles que queremos confinamiento y dignidad a la hora de discutir la economía de los argentinos. No entiendo, si arreglamos tres años de refinanciamiento, ¿qué hacemos hoy discutiendo con el fondo? Que le vayan a cobrar a Macri, que le vayan a cobrar a Macri todo lo que le dieron para financiar, por un lado la campaña electoral y por el otro la fuga de divisas en la Argentina. Unos delincuentes, los de afuera y los de adentro. No quiero que haya más ladrones de bicicleta o de celulares presos. Que convengo que es una mierda que se roben el celular. Ahora, me parece mucho más mierda que los que hipotecan la Argentina una y otra vez, que estén ahí, carándose la risa en los paraísos jurídicos y fiscales del mundo. Sinceramente me siento un pelotudo. Iba a decir sí, 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 pero mucho mejor es que lo digan los redondos. Que tengan buen día. Gracias. Gracias.